¿Todo listo para ver cómo las pistas echan humo? Más os vale, porque hoy tenemos nuestro evento Drift the Grid World Series. Veremos cómo los pilotos llevan al límite sus vehículos, levantan nubes de polvo y queman los neumáticos. Pero tendrán que ser maestros del control, porque un solo golpe y pueden despedirse de... ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, podía derrapar en las peores curvas que hayas visto. Hay quien me llamaba el destructor de neumáticos, pero tuve que cambiar de apodo por los patrocinadores. Parecía que destrozaba muchos coches, no era buena publicidad. ¿No se les podía haber ocurrido un apodo mejor? Tal vez a mí me pongan uno decente. Y a lo mejor me dan cosas gratis con el apodo grabado. Bueno, Nathan, ya hemos practicado esto. Derrapa todo lo que puedas, pero intenta no perder el combo. Tenemos neumáticos. Tanto tienes que quemarlos. Que sí, que sí. Sé cómo se me rapa. Venga, tú déjame conducir. Dante con muchos puntos. Vale, Nathan, hay mucho en juego. Tranquilo, presta atención. Y mi parpadeo. Se le ha pasado algo al coche. Esto mola. Oye, ingeniero. Inténtate un apodo de derrapa para mí. Nathan, sabes que no es mi trabajo. Intenta no cargarte el coche en esas. Las reparaciones saldrán de tu bolsito, ¿vale? Oh, al pequeño al estar me da miedo que las ruedas te hagan bufas. Es una prueba de derrape, ¿recuerdas? Que salga humo. ¡Eh, calla ya! No me da miedo. Ten paciencia, ¿vale? Marchando los mejores derrapes de tu vida. Bueno, sigue así. Párate un segundo a pensar en el coche. ¡Eh, calla ya! Si te cargas el coche, te cargas la carrera. Tenlo en cuenta. ¡Eh, calla ya! ¡Vale, vale! Intenta derrapar alejándote de los obstáculos. ¡Madre mía! ¡Ha sido épico! ¡No hay nada más relajante que el sonido de los neumáticos y el olor a goma quemada! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!